Nosotros dejamos un bracero, un fogoncito adentro porque estaba apagado, era solamente para que haga calorcito nomás de lo que estuvo encendido. Quedó adentro y el perrito quedó adentro también. Y nosotros teníamos una divisoria ahí de madera, entonces no podía pasar para el lado de la pieza. Quedó todo ahí junto en la sala, digamos. Quedó la camita de madera de él, una cuchita, medio al lado de la ladera, con su colchoncito. Y nosotros salimos, fuimos a la casa de mi suegra, íbamos a quedar a cenar. Y no habrá pasado más ni de una hora y seguramente, porque es lo más seguro, es que él habrá echado el fogoncito y habrá agarrado las brasas, la camita de él y ahí prendió todo. Estaba al lado de la ladera y prendió la ladera y ahí ya agarró todo el resto de la casa. ¿Y el perro quedó adentro de la casa mientras estaba el incendio? Sí, él quedó junto cuando ya explotó la ladera, cuando ya estaba todo encendiado. Ayer vino un veterinario que pudimos pagar, así que la gente ayudó con la recaudación para él. Dijo que no era muy leve ni tan grave, que solo eran quemaduras y que por eso él está todo inflamado, así que las heridas, capaz, es muy probable que sobreviva y que se recupere, por suerte. Tiene comprometido el ojito, ¿no? Uno de los ojitos. Dijo que no va a perder el ojo. Dijo que eso es todo inflamación nomás, que está todo por el... por como, pues sí, así como te quemás y tenés empollas y él está todo hinchado.